Ya, a ver. Empezamos en el cuaderno, hijitos lindos. Semana 7, cuaderno. No, no estoy jugando, hijito. Semana 7, la flecha. 24, 04, 24. Propósito. Propósito. Ya, resolver exponentes especiales. Resolver exponentes especiales. Dime, dime, te escucho. Así es, campeón, así es, campeón. Y acopien en su cuadernito, y ahí también está el título. ¿Piecesitos? No diga preguntas. A ver, escuchen, por favor, escuchen. Mira, no, 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 hijo, no, no. Voy a copiar este signo que es de suma. Esta es la operación de suma. ¿Ok? Este signo también voy a copiar que es la operación de suma. Cuaderno, papito. Esto voy a copiar que es la operación de... Resta, ¿está bien? Sí. Ya. Ahora vamos a aplicar lo que estamos haciendo exponentes especiales. Aquí. Uno. Cualquier número elevado al exponente cero. Eso sale. Muy bien. ¿Está bien? Allá. Allá. Ahora, quiero ver otra vez. Ya. Acá. Está elevado el exponente cero. Siete. Ya que voy a uno. Siete. Por eso, mi reina, todo esto está elevado al cero. Se hace uno. Incluyendo el signo, princesa. Incluyendo el signo. ¿Asú? ¿Asú? Ya. Incluyendo. Un ratito, papito. Déjame contestar la duda de Nicole, que me parece muy bien, tesorito. Es lo único que se ha percatado en preguntar. ¿Y el signo, profesor? Muy bien. Te digo, princesita. El signo está todo elevado al cero. ¿Ve? Porque está en paréntesis. Por eso, el signo también se elimina y queda uno. Muy bien, precioso. Ya. Ya, papito. Después me haces tu broma. Ahora acá. Demostrado que sale uno. Ahora acá. El uno se hace, ¿cuántas mitad? Y te sale treinta y dos. Bien. Seguimos desarrollando, profesor. Mira. Todo esto se suma. Tres. Tres menos treinta y dos. Recuerda que este es el fantasmita más. Y llegamos al tema que signos diferentes. Se resta. Veintinueve. 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 Y su signo menos. Esa es la respuesta. Un ratito, papito. Un ratito. Vamos a responder preguntas. Un ratito, papá. Papito. No, no. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Después, después, hijo. Después, después. No, no. Después, después. Después, después. Después, a ver. Este signo es de la resta. Este signo es de la suma. Muy bien. Muy bien, tesorito. Este es de la resta. Ya. En todo lo que estás diciendo. Profe, bájale la resta. Muy bien. Profe, bájale la suma. Muy bien. Bájale la resta. Ok. Ahora resolvemos. Atento. Atento, hijito lindo. Va a ser así. ¿Todo valora la cero? Uno. ¿Todo valora la cero? Uno. Uno. Cuarenta. Ya. Ahora escúchame. Aquí, el fantasmita más, porque siempre delante de todo número está el más. Más uno, menos uno. Cero. Cero. ¿Cómo que mi rojito? Sale cero. Aquí sale más uno, menos cuarenta. Signos diferentes. Se resta. ¿Qué signo lleva? Menos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver, hijitos lindos, preciosos. Ey. En este ejercicio, aquí tenemos suma y aquí tenemos resta. Ya, baja la suma y baja la resta. Ahora escúchame, aquí hay una trampa, que algunos han caído en la trampa. Ya, todo este paréntesis está elevado. ¿A dónde? Todo esto vale uno. ¿Para qué estás sufriendo? Todo esto vale uno. Ahora, este uno se hace fantasma. Cuatro al cuadrado. Dieciséis. El que dice ocho, disimuladamente tiene de su lado. ¿Ya? Ya, ahora, este uno se hace fantasma. ¿Queda? Doce. Doce. Ah, ya, ya entendiste. Ahora. No, no, hijo. Esto se suma. Menos doce. Guau. Ya. ¿Cuánto sale? Cuatro. Cuatro. Veinte. Cinco, hijita. Ese muchacho, veinte. Cinco es la respuesta. Ya. Siéntate, hijita linda. A ver. Ey. Ey, hijitos. No vayan a volver a caer en la trampa. Mira. Mira. Tiene uno de los parentes. Está elevado a cero. Ah, ya. Entonces, nos sale uno. Uno, teacher. Uno, teacher. Muy bien. Ahora, aquí, hijito lindo. Aquí. Hay que resolver esto. Hay que resolver. ¿Qué signo lleva? La resta, teacher. Menos. Signo del mayor. Este uno de acá, amigo, ¿qué pasa? No. Eso me ha resultado. Ya. Entonces, escúchame. Escúchame. Aquí tienes que multiplicar estos signos. Uno por. Menos por menos. Menos por menos. Más. Entonces, ahí sale más tres. La respuesta es cuatro. La respuesta es cuatro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. A ver aquí. Entonces, lo que hemos explicado en la pizarra, lo vamos a hacer. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, el cuatro arriba, el uno abajo, y esto se vuelve más dos. Muy bien. El tres arriba, el uno abajo, y esto se vuelve más tres. Tres. ¡Ah! Listo. Dos arriba, el uno abajo, se vuelve más cuatro. Muy bien. Ahora, escúchame. El uno que está aquí abajito, se va a volver fantasmita. El uno que está abajito, se vuelve fantasmita. ¿Por qué, teacher? El signo más se hace fantasmita. ¡Ah! Ya, no sean chistosas. Entonces, te va a quedar así. Cuatro elevado al exponente dos. Muy bien. Tres elevado al exponente tres. Allá me dicen ya. Y dos elevado al exponente cuatro. ¡Ah, ya! Ahora, ¿quién me dice cuatro elevado al exponente dos? Dieciséis. ¿Qué ha dicho ocho? Disimuladamente, tírense su lapo, ¿ya? Yo, yo. Veintisiete. Ahora sí estamos aprendiendo. Más. Dos elevado al exponente cuatro. Dieciséis. Ya. Ahora, ahora, ahora escúchame. Mira. Mira. Ahora, escúchame. Mira. M. Mira. Mira. Mira, mira. Este dieciséis con este dieciséis tienen el mismo signo. ¿Qué hago? Ah, anda. Treinta y dos. Se suba P, tienen el mismo signo. Dieciséis. Casi vuela tu lente, por chistoso. Ya. Treinta y dos menos. Dieciséis. 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 ¿Cuánto es la respuesta? Once. ¿Cinco no será? Cinco es la respuesta. Dime, te escucho. Te escucho. Están haciendo problemas de secundaria, hijito. Están haciendo problemas de secundaria. Ya. Ya. Ahí no más, ahí no más. Después la vamos a un poquito. Después. Mira, mira. El cinco pasa arriba. ¿Te acuerdas? No. Ah. El uno pasando abajo se hace fantasma. Ya no lo escribo. ¿Ok? Pero esto está siendo elevado al exponente dos positivo. Así se vuelve. Lo mismo acá. Cuatro arriba. El uno se hace al exponente dos. Tres exponente uno. Ahora. Nancy. Tírate tu lapo. Veinticinco. Ya. Ahí. Dieciséis. El uno. Echáselo. Tres. Ya. Ahora sumo. Veinticinco más tres. Veintiocho. Menos dieciséis. Guay. ¿Qué tiene eso? Ahora resta. ¿Qué tiene eso? Dos es la respuesta. A ver. Ey, quita lindos. Ey, ey, ey. Mira aquí. Esto se voltea para que se vuela positivo. Entonces te va a quedar cuatro al exponente. Uno. Más. Lo mismo. Se voltea. Cinco al exponente. Uno. Se voltea. Tres al exponente. Ahora escucha, escucha, escucha. Esto se hace cuantas mitas. Y se hace cuantas mitas. Te va a quedar cuatro más cinco. Tres al cuadrado. Nueve. Que dice seis. Que se tiene su lapo. Ahora, suma lo aquí. Nueve. Y nueve entre nueve es a uno. La respuesta es uno. La respuesta aquí es lo siguiente. Vamos a resolver cada uno de ellos. Escúchame, por favorcito. Mira. Este. Este. Tres al cuadrado. Sale nueve. Esto sale ocho. Esto sale dieciséis. Samuel, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Samuel? Ya. Entonces, mira. Aquí te va a salir trece. Acá te va a salir nueve menos ocho. ¿Ve? Más quince. Te va a salir dieciséis menos dieciséis. ¿Te diste cuenta? Sí. Ya. Ahora, nueve menos ocho. Uno. Uno. Ya. No estoy jugando. No, no estoy jugando. No, no, no. Ya, ya, papito. Está bien, ya, ya. Dieciséis menos dieciséis. Te va a quedar quince al exponente cero. ¿Ok? Ahora, este uno se hace cuantasma. Te queda trece. Este se hace uno porque está elevado a cero. Y la respuesta es catorce. La respuesta es catorce. Lo sabía. En el boletín se ha movido este menos. Se ha pasado a este lado. Ese menos debe estar aquí. Entonces, en el boletín, aumentale ese menos que sea en un costado. Por eso, me entiendes. Al otro lado, también igualito. Se ha movido. ¿Ok? Ya. Muy bien, tesorito. Ya. Entonces, resolviendo lo que está diciendo, Misaí. A ver. Ya. Este seis al cuadrado. Tírate tu lapo. ¿Cómo va a ser doce? Tírate tu lapo. Este uno se hace fantasma. Ahora sí. Ya. Muy bien. Ahora. Cualquier valor elevado a uno, a la trece, sigue siendo uno. Cualquier valor elevado al cero. Uno. Uno. Ahora se ha tirado su lapo, mi amigo. Y ya. Ahora. Ey. Treinta y seis menos treinta y cinco. Uno, uno, uno. Ya. Uno, uno. Acá. Uno menos uno. Cero. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya vamos entendiendo. El uno se hace fantasma. Queda dieciocho. Más. Ah. Bueno. La respuesta es diecinueve. Bien. Miren. Miren, por favor. Aquí. Ey. Dime tú a qué es igual tres elevado al exponente dos. Nueve. Este uno se hace fantasma. ¿Qué queda? También nueve. Ahora. Cinco al exponente dos. Veinticinco. Veinticinco. Ahora. Aquí hay una multiplicación. Cuatro por seis. Veinticuatro. Allá. Ahora. El cuatro tiene que subir. El uno tiene que bajar para que esto se vuelva. Más tres. Ya. Ahorita vamos a resolver lo que acabo de hablar. Ok. Pepe, espera. Mira, mira. Pepe, espera. Mira, Pepe, espera. Esto sale veinticuatro. Nueve menos nueve. Cero. Muy bien. Aquí sale treinta y dos. Mira. Veinticinco menos veinticuatro. Uno. Muy bien. El cuatro va arriba. Y este trece hace positivo. Así queda. ¿Qué tiene el veinticuatro, hijo? No. Hijo resta, pues, veinticinco menos veinticuatro, hijito. No está lo que es gracioso. ¿Cualquier valor elevado al exponente cero? Cero. Uno. El uno se hace fantasma. Juan. Treinta y dos. Cuatro elevado al exponente tres. Ese sesenta y cuatro. Ese sesenta y cuatro. ¿Ya? Ahora todo es suma. Ñam, 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 a ver. Cuatro, cinco, seis. Dime, hijita. Dime, dime. Noventa y siete. Ahorita lo hago en la pizarra, mami. Ya, a ver, a ver, a ver. Cuatro, cinco, seis, siete, noventa y siete. Ya, ahorita lo voy a hacer, hijita, en la pizarra para sacar tu duda. Ahorita, ahorita.